El 15 de mayo de 2018 en el Museo Nacional de Culturas Populares se llevó a cabo el foro Hablemos de Tortilla. La invitación a este diálogo la hicieron organizaciones con larga trayectoria en la defensa del maíz y la salud alimentaria. Se logró la nutrida participación de un centenar de ciudadanas y ciudadanos, de organizaciones sociales, ambientalistas, campesinas, defensoras de derechos, académicos, productores, transformadores de maíz en tortilla, nixtamaleros, molineros, todas y todos determinados para darle la vuelta a la tortilla. La tortilla nixtamalizada nos hará más sanos, fuertes y resilientes como sociedad. Hoy estamos aquí después de 9000 años, parece poco, pero aquí estamos una vez más. Somos el resultado de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Aquí estamos, seguimos defendiendo lo que ellos nos encargaron y esperamos que esta generación no sea la que tenga que entregar cuentas negativas de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra biodiversidad. Hemos hablado mucho del maíz, hemos hablado de sus variedades, de sus formas, de sus texturas, de sus colores, de su geografía, de la apropiación cultural en cada espacio. Y hoy toca hablar de la tortilla, porque la tenemos todos los días acompañándonos en la mesa. Y ojalá que sea esa buena tortilla de la cual hoy queremos emprender una ruta de defensa, una ruta de acción, una ruta en positivo. Porque a pesar de que estos 9000 años que traemos a cuestas han tenido una batalla contundente en los últimos 30 años, que se ha transformado esta tortilla en la que yo me atrevo a recordar cómo la consumía de niña. Y ahora tratar de recordar el sabor de una tortilla industrializada no me evoca absolutamente nada y tampoco al estómago me hace absolutamente ninguna referencia. También me da mucho gusto estar participando en esta iniciativa que me parece de la mayor importancia por algunas de las cosas que aquí plantearé de una manera breve, más bien como una provocación para el diálogo. El ciclo agrícola del maíz da lugar a múltiples prácticas y ceremonias que fortalecen a las comunidades y dan identidad. Esta importancia crece mucho más. Ante este panorama, se hace evidente que las políticas públicas deben estar orientadas a la protección del maíz, a la autosuficiencia en este grano básico, a generar precios justos al campesino, al apoyo de las pequeñas parcelas, a la valoración de la milpa no sólo como una unidad productora de maíz, sino como un conjunto en el que están presentes decenas de productos, lo que puede hasta quintuplicar el valor de la producción. Y a valorar el trabajo campesino que alimenta de manera sustentable a buena parte de la población. La calidad de una tortilla debe ser detectada por el paladar de todos los mexicanos y las mexicanas. ¿Por qué nos comemos una tortilla horrorosa que huele a cloro, que es quebradiza, que no puede uno hacer un taco? ¿Por qué no la rechazamos? Nos estamos probablemente acostumbrando a este maltrato de la calidad. Entonces, yo apoyaría que hiciéramos todas las experiencias necesarias de probar tortillas nixtamalizadas todos los días, por lo menos durante 21 días seguidos, para que las papilas gustativas del paladar volvieran a acostumbrarse a la textura, la suavidad, el aroma, la delicia que es una tortilla nixtamalizada fría o caliente y que apostáramos para que al recuperar todos los paladares de la población pudiera ser un primer pilar de autonomía alimentaria. La defensa de una buena tortilla la tenemos que construir todos juntos, ¿no? Desde múltiples experiencias, desde productores, desde, por supuesto, los campesinos, los industriales de la tortilla, la gente en casa, todos tenemos que participar en la tortilla que queremos. Por primera vez después de muchos cientos de años, las nuevas generaciones no están teniendo el derecho de tener una tortilla de calidad. Por primera vez esta generación ya va a nacer con una tortilla, pues, inferior, ¿no? Y yo creo que tenemos esta responsabilidad. Pues esa es la invitación, yo creo que hoy es, este, pues un acto histórico en el cual nos conjuntemos tantas personas. Al terminar las ponencias, varias personas dieron sus testimonios. Ojalá y al productor cuando vende con esos precios, pues que haya una conciencia, ¿no? De, 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 de que sí se le pague más al productor si estoy vendiendo en un precio descomunal con una diferencia a veces de 70 pesos el kilo de maíz. Pero creo que sí es vital que haya ética en la información y el acercamiento a todas las organizaciones, a los productores, a quien tiene un acercamiento con el campesino. Si nosotros ignoramos a las mujeres en estas mesas, estamos ignorando totalmente lo que es la tortilla para nosotros como mexicanos. Entonces, quisiera pedirles que por favor no se olviden de reconocer a las mujeres como las que crearon la tortilla, las que nos han dado de comer. Todas las razas nativas fabrican tortillas excelentes, pero en lo que coincidimos muchos que hemos estado tanto tiempo en el maíz, toda la vida, es que con pepitilla se fabrican las tortillas más deliciosas que se conocen en esta tierra. Hoy en día que se habla de captación de carbono y de, 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 de toda esa lucha contra el cambio climático. Ahí está una enorme posibilidad de resistir lo que se llama la resiliencia ante los efectos del cambio climático. Ahí están esas semillas que año con año se van seleccionando, cuidando, por supuesto, heredadas de los abuelos, de las abuelas, ¿no? El papel de las mujeres es fundamental. Después inició el trabajo en mesas temáticas. Eso nos da idea de hacia dónde va el desarrollo, hacia dónde van estas, estas herramientas, estas máquinas, ya. ¿Cuál es el mismo calendario para socializar los eventos en donde podamos investigar también? Al final, las facilitadoras y facilitadores compartieron en plenaria el resumen de los temas abordados en las mesas de trabajo. Junto con una serie de propuestas de rutas y acciones colectivas. Estamos encontrándonos, nos volvemos a reencontrar algunos, algunas. Otros nos estamos sumando y entretejiendo para poder ejercer nuestro derecho a la tortilla, por tanto, nuestro derecho a la alimentación. Pero no solo lo exigimos, sino también nos hacemos cargo en nuestra cotidianidad de apoyarnos juntas y juntos para seguir hablando y comiendo tortillas que merecemos. El tema de producción, comercialización y consumo, que están muy separados también. Y bueno, cómo ligar a las, a los productores con quien está comercializando, trabajando en las tortillas. Y cómo llega también, hubo pues una propuesta de crear una página web para decir en tales estados, en tales comunidades, hay esta producción de maíz de esta calidad criollo y acercar a la gente de esta manera para evitar pues que pasen por todos los coyotes que son los que se quedan con las ganancias. Todas las acciones que proponemos en esta mesa parten desde una política de estado de soberanía alimentaria basada en el maíz nativo. La primera propuesta es una de cultura audiovisual, como una campaña de comunicación que sobrepase los estereotipos e incentive a las nuevas generaciones. Propuestas en diálogos con tecnología e innovación audiovisual, una estrategia de concientización local, nacional e internacional, desde abajo hacia arriba, con un posible nombre México en una tortilla. La biodiversidad es nutrición, el suelo sano son personas sanas, el estado somos todos y todas, a todos nos toca hacer algo por la tortilla. Hace falta sembrar las mentes de los mexicanos, lo nutritivo es revolucionario. Vivimos en una coyuntura política, en la desesperación. Nixtamalización es nutrición. Llevar siempre de la mano la tortilla nixtamalizada con maíz, perdón, con frijol, chile y, ¿por qué no?, con todo lo que va con la milpa. Digo, si ya vamos a hacer un gran esfuerzo por la tortilla nixtamalizada, pues que venga todo. Apoyo a la demanda colectiva. Es decir, hay un grupo de personas que se están haciendo cargo legalmente de defender al maíz de las semillas transgénicas, pero nos tocará a todos los demás apoyar estas iniciativas legales que pocos se están enfrentando. Finalmente, se acordó unánimemente y con entusiasmo la creación de la Alianza por Nuestra Tortilla, a la que la mayoría de las personas asistentes en el foro se adhirieron. A partir de la rica participación de todas y todos, se pudo elaborar un pronunciamiento y un decálogo que sientan las bases fundamentales para que ejerzamos nuestro derecho a gozar de nuestra tortilla de maíz nixtamalizada. La creación de nuestra Alianza y los frutos del trabajo se dieron a conocer públicamente en una conferencia de prensa el 23 de mayo en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México. Para mayor información, consulta la página En esta página puede adherirse a la Alianza por Nuestra Tortilla, enterarse de las acciones planeadas y participar en ellas. Que viva la tortilla nuestra, y que viva la tortilla nixtamalizada. ¡Ciencha, dile a chencho que se traigan las tortillas! ¡Ya voy! De sabrosa es la tortilla, redondita, sin platita, calientita, cuando sale del comal. Le doy vuelta por la orilla, le doy vuelta por la orilla, la hago taco y me lo taco hasta con tranchitas, tal. Una buena tortilla, no tiene rival. La tortilla es una maravilla, y es tradicional. ¡Ciencha, dile a chencho que se traigan las tortillas! ¡Ya voy! Tortillita de maíz, orgullo de mi país, que alimenta, que hay que ver. Mi tortilla es mexicana, por eso de buena gana yo me la voy a comer. Una buena tortilla, no tiene rival. La tortilla es una maravilla, y es tradicional. Cuando le echo queso a mi tortilla, la convierto en quesadilla, y la empiezo a saborear. ¡Oh, le pongo su salsita, verde roja picocita, así me quiero yo enchilar! La tortilla sabe a todo dar. Una buena tortilla, no tiene rival. La tortilla es una maravilla, y es tradicional. Y es tradicional. La tortilla es tradicional.